... Continuamos aquí en el Braserillo, cerrando ya el tema del ciberataque. Iñaki y Errazkin, ¿querías añadir algo más? Bueno, que me hacía gracia que estaba diciendo Fernando que lo del Herrero a Santi, y Santi dice que no era por quitar ya el asunto, y me ha hecho gracia. Pero lo que también me estaba fijando era lo que había comentado hace un segundo nuestro compañero Fernando, cuando decía lo de que los secuestros tienen el nombre de ransomware, que es el nombre técnico que tiene. Pues este ha sido el primer ransomware, el primer ataque a nivel global. Pero resulta que este hombre del que hablaba yo antes, Edward Snowden, asegura que esta brecha de seguridad que se ha abierto se detectó en febrero. Ahora la pregunta viene que si se detectó en febrero, ¿por qué nos enteramos en mayo? Porque claro, si se hubiesen enterado en mayo todas las personas posibles, potencialmente víctimas de este ataque, hubiesen podido tomar medidas, por ejemplo, en los hospitales de los que hemos hablado antes. Y la pregunta última y lógica también es, ¿tiene más cosas que ocultar la agencia de seguridad norteamericana? Nos vamos a enterar dentro de unos meses, y termino, nos vamos a enterar dentro de unos meses de algo que saben ahora que no nos han contado, porque no son fiables. Ese es el tema. Pero realmente eso sucedió en febrero, no sucedió en febrero, ¿por qué dice que sucedió en febrero? Es decir, vamos a ver, en todo esto, lo he dicho antes, el tema de la posverdad, de lanzar historieta para ver qué cae, pues yo creo que sinceramente, a mí me gusta que las cosas lleven argumentación, lleven fundamento, lo razonable, ¿no? En cualquier debate, en cualquier discusión, ¿no? Este señor... Teórico de la conspiración. Él dice que se ha aprovechado una brecha abierta en Windows, y que esa brecha se... Eso sí, eso se sabe, que ha sido una brecha del Windows 10. Y se detectó en febrero, ese es el dato, el dato es ese. Ah, bueno, ya, vale, la brecha de Windows 10 se detectó en febrero, bueno. Sí, Windows tiene muchas ventanas, y no hay nada más que ver el logotipo, no hay nada que ver el logotipo. Más redundancia. Pero bueno, en cualquier caso, ha sido un susto, veremos, esperemos que no haya sido un ensayo más grave, y a ver qué es lo que se consigue hacer, si hace falta contratar esos 2.000 hackers, o 10.000 o 30.000, no creo que haya tantos, pero bueno, será cuestión de verlo, pero ahí están los servicios de seguridad del Estado buscando hackers para crear una sección de protección cibernética. Hacker es el término bueno, hacker no es el maligno, o sea, el término por definición que tendemos a utilizar hacker como algo peorativo, pero no, hacker es experto en informática. Exactamente. Exactamente. Bueno. Señores, primarias, Partido Socialista, Fernando, ponnos en... Si lo han visto todos. Si lo han visto todos. Nosotros estamos en un proceso de primarias, como indican los estatutos del partido para elegir secretario general. Están, han concurrido tres candidatos que han superado el 5% de los avales, que se corresponden al 5% de los militantes de la organización, y bueno, y estamos en un debate, pues evidentemente muy intenso. Es un debate privado cara al público, es que es así, en definitiva. Lo cual viene a indicar, primero, que el Partido Socialista se pasa a tres pueblos de transparencia ida y vuelta. Es así, porque al final el gran perjudicado es el propio Partido Socialista. Yo espero que también sea gran beneficiado de esta historia, es decir, que demos un ejemplo en cuanto a modelo. Yo también he hecho en falta otra cosa en este proceso, en este proceso y en todos los procesos, y es que todavía en este país, y sobre todo a los partidos políticos, le falta práctica democrática, incluido el Partido Socialista, a pesar de que está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber capacidad de entendimiento, capacidad de comprensión, capacidad de diálogo, de que las ideas se pueden exponer libremente, que no tiene por qué haber problemas en hacerlo, que no tiene por qué derivar en enfrentamientos, sino simplemente en un debate de posiciones. Bueno, el Partido Socialista, esto ocurre en unas circunstancias complicadas. ¿Por qué? Pues porque el Partido Socialista ha obtenido los dos últimos procesos electorales, los peores resultados de su historia contemporánea. Si no hubiese obtenido esos resultados, si hubieran sido muchos mejores, evidentemente el enfrentamiento no hubiera llegado a los extremos que ha llegado y que todo el mundo evidencia. Por eso no hay que ocultarlo y hay que decirlo claramente. Yo lo que espero es que de estas primarias salga algo constructivo, que el Partido Socialista elija al secretario o secretaria general, que entiendo que los electores esperan, no solamente los militantes, hay que pensar cuando un militante vota, tiene que pensar también en quiénes nos van a votar después. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Y el Partido Socialista lo que tiene que hacer es elegir a aquella persona que obviamente puede sacar mejores resultados en un proceso electoral. Con unas propuestas que se van a definir en el Congreso que tendremos el 17 y el 18 de junio. De momento, fundamentalmente, es tres personajes que se presentan a la Secretaría General, que ellos encabezan un proyecto, pero que ese proyecto se define en un Congreso. En ese debate estamos. Y yo ya te digo, yo lo que espero de verdad es que de este proyecto salga un partido consolidado, de izquierdas, con compromiso socialdemócrata firme, que se proponga seguir en la brecha de transformar la sociedad como se ha transformado durante el tiempo que los socialistas hemos gobernado en este país. Eso es lo que queremos. Antonio. Yo creo que con este debate se evidencia, por un lado, que el Partido Socialista está partido por la mitad. Eso está bien claro. Y desde el punto de vista estratégico, lógicamente, los que ganan en este caso son los que no están en ese debate, son los otros partidos, Podemos, PP o Ciudadanos, cada uno en el porcentaje que sea. Pero centrándonos en el Partido Socialista, de manera interna, lo que está bien claro es que Pedro Sánchez y Susana Díaz representan dos maneras antagónicas de ver el socialismo y de lo que esto significa y cuál es la estrategia a seguir. No cabe ninguna duda. Ya no es meramente un ataque o una enemistad personal, que también lo es, y quedó en evidencia. Sino que yo entiendo que una vez que se produzca el resultado, sin ningún tipo de diamages, quien pierda tiene que dar un paso al lado. O sea, olvidarse del tema, claudicar y dejar al que haya ganado. Yo creo que eso de coser, de hacer costuras y demás, yo creo que no va a funcionar en el Partido Socialista. Y me temo que la situación inevitable va a ser esa, ¿no? Desde mi punto de vista. Pilar. Bueno, yo desde el máximo respeto al Partido Socialista y a su sistema estructural de partido, desde luego, desde Ciudadanos, máximo respeto. Yo lo único que espero es que, yo creo que se tiene que entender que al final, no solo el Partido Socialista a nivel nacional, sino que creo que a nivel europeo se está viendo, por los motivos que sean, ¿no? Bueno, pues una debilitación de la socialdemocracia que es necesario revisar, pero por el bien del partido, por el bien de la gente, porque no se puede, en definitiva, menospreciar o denotar que efectivamente España y otros países europeos con la socialdemocracia han llegado al máximo nivel de bienestar social. Ese es mi criterio y así lo quiero exponer aquí, porque me parece que es así. Y me parece, yo creo que estos procesos que efectivamente estoy con Fernando de acuerdo en que dan una transparencia tal, que claro, en momentos parece de debilidad. Y lo que espero es que en definitiva salga un Partido Socialista fuerte, renovado y que no eternice al Partido Popular en el poder, porque al final estas divisiones, tanto del Partido Socialista internas como las divisiones o los juegos en los que en demasiadas ocasiones entra el resto de partidos, como Podemos con los ataques que continuamente lanza hacia el Partido Socialista y hacia los candidatos, pues creo que es un error. En definitiva es un error para el progreso y para el Partido Socialista y en general para el Estado social y democrático de derecho en España. Yo me sumo al respeto al proceso interno de una formación que no es la mía. Sí que es cierto que yo vine aquí a este programa también y ahora justo había sido el Congreso del Partido Popular y bueno, yo ese respeto tampoco lo vi mucho, pero yo sí que creo que cada partido tiene derecho legítimo a organizarse como crea conveniente. Sí que es cierto que en general el proceso de primario, yo creo que no solo en España, sino en otros países de la Unión Europea, no está demostrando ser el sistema más idóneo para esos partidos por los que está pasando y pongo el caso de, por ejemplo, de lo que ha ocurrido con Frasua Fillón y bueno, todo el caso que al final le han pedido por supuesto ser presidente, pero incluso ser removido por su propio partido porque ya había pasado por un proceso de primarias que le había blindado. Y el problema aquí es como decía Antonio, que tenemos una fractura total del Partido Socialista, dos modelos totalmente antagónicos y el peligro de que ese Partido Socialista termine hecho añicos después del Congreso. Y la pregunta es si esos añicos se van a pegar con pegamento más de centralidad o de estabilidad o se van a pegar con un pegamento de radicalidad, que son los dos modelos que ahora mismo podemos tener en liza, aparte de Pachi López, que yo creo que ayer, en mi opinión, fue el más sensato de los tres. Pero en cualquier caso, yo creo que también es necesario que el Partido Socialista se recomponga cuanto antes, que tengamos una socialdemocracia potente en España y que tengamos también una alternativa a los gobiernos, no solo en España, sino en general en toda Europa, a gobiernos que son de una índole liberal conservadora, como es el caso de mi partido. Después de observar, por algún motivo que no acabo de entender, nos hemos salto al turno del compañero Fernando. Por seguir otra vez la línea. A mí en mi, no, no, porque es que de repente... Igual es que como se llaman los dos Fernández, solo habla uno. Digo, es que también cabía lo posible. Digamos que... Escucha, de hecho, en el momento hemos hablado los dos. No, 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 perdóname. En este debate... En este debate te toca que ahora, espérate después. Sí, 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 pero de todos modos, como es verdad, todo el mundo tenemos el máximo respeto y somos todos muy amables y nos queremos todos mucho y nos encanta que todo salga bien. Yo también, lógicamente, os deseo lo mejor y sobre todo que salgáis del atolladero. Todos estamos expectantes. Claro que hay una fractura. Yo lo único que, por supuesto, dado ese respeto y dejándolo claro, lo único que digo es que por favor dejéis de apoyar al PP, quien sea que salga. Me da igual que salga uno, que salga la otra, que salga el medio pensionista. Quien salga, que deje de apoyar al PP. Estáis dando cobertura en este momento al partido más corrupto de Europa y es a esta parte que a mí más me preocupa. Eso por una parte. Y luego un comentario muy rápido sobre los apoyos mediáticos a los candidatos. Que esto es algo que sucede en todos y en cada uno de las citas electorales internas de los partidos. El Grupo Prisa ha tomado claramente postura por Susana. Bueno, pues eso es un problema que tenéis que resolver. Pero que claramente ha tomado postura por Susana. No hay más que leer El País o escuchar a Cadena Ser, etcétera, etcétera. Lo único que digo es que cuando el Grupo Prisa toma partido por Susana, que no la haga a costa de Podemos y a Pablo Iglesias, que es que ya está bien. Que ya está bien. Y lo digo muy en serio porque los medios de comunicación hacen política. Y hay, estamos aquí varios periodistas, por lo menos dos seguro, tres, perdón, seguro. Y entonces sabemos de lo que hablamos. En los medios de comunicación se hace política. Y eso afecta a las, digamos, a las líneas editoriales de los medios. Por eso de hacer política en medios de comunicación sabéis bastante vosotros. De dónde, pero lo sabemos. Sois maestros. Los maestros... Fíjate si lo sabré, que si te llevas desde hace un montón de años, posiblemente antes de que tú nacieras, yo ya ejercías. O sea, lo sé muy bien. Tanto que yo me huyo de los medios de comunicación y no vivo de eso. Fíjate si lo sabré. No te escapes. Fernando. Bien. Porque luego, lógicamente, mi tocayo pues cerrará este turno de... No, o sea, que ha empezado. Ha empezado. Bien. Pero no perdamos el tiempo en quién va a hablar antes o después. Va a hablar y punto. Que te quitamos la palabra. Pues venga, en primer lugar... Te voy a responder a todos. Sí. En primer lugar, me parece que el proceso desde octubre hasta ahora a mí se me antoja demasiado largo, sobre todo porque esto ha llevado a que el partido de la oposición, con más diputados, pues ha estado en una situación interina que no nos ha venido bien al resto de los españoles, una situación como esta. Yo he hecho de menos, yo no sé, porque no soy militante y no tengo la idea de cuál es el día a día en las agrupaciones, pero sí que he hecho de menos más debate interno en las agrupaciones con debates entre los militantes y los candidatos y demasiado ruido mediático como si los que no somos militantes del PSOE tuviéramos que tomar partido por alguno de los... cuando realmente esto es una cosa que sobre todo afecta al Partido Socialista. También pues quiero decir que me parece que el elegido o la elegida pues cuenta con una desventaja, que es que no es diputado o diputada en el Congreso y por tanto su labor de oposición pues se va a ver un poco en más dificultades. Esto ya pasó cuando Hernández Mancha, aunque bueno, este es un personaje un poco curioso, ¿no? Pero cuando Hernández Mancha fue secretario general del PP, de Alianza Popular, no sé cómo se llamaba entonces, Alianza Popular creo, hace... Alzananza Pantillar, decía Forges. No era diputado, era senador y entonces tenía problemas a la hora de hacer oposición donde de verdad es donde se hace, ¿no? Oposición política, que es en las cortes. Y yo pues también hago un llamamiento pues tanto al PSOE, a Podemos y a Unidos Podemos, a que en la medida de lo posible pues seamos conscientes de que el mapa electoral es el que es y va a ser el que es muy parecido al que es ahora y que la única manera de tener un gobierno por el cambio en la izquierda pues sea que dentro de lo malo pues lleguemos a acuerdos, ya sea en algunas y en algunos lugares donde Unidos Podemos sea la primera fuerza o lugares donde el Partido Socialista sea la primera fuerza, pero que nos parezcamos más a Portugal y ganemos Eurovisión y también pues planteemos una opción que por lo menos lleguemos a acuerdos de mínimo porque yo creo que el país necesita y el sistema democrático necesita un cambio por este sentido y punto. Por alusiones. Si me permites, era normal lo de las alusiones. Parecernos a Portugal. A mí me sorprendió el otro día el triunfo de Portugal en Eurovisión porque siempre que, y hace mucho tiempo que ya que no veo los los festivales de Eurovisión, pero siempre me sorprendió una cosa que Portugal quedaba los últimos y mira por dónde han quedado los primeros y nosotros los últimos y también era curioso porque siempre esperábamos, siempre esperábamos a ver que nos votaba Portugal. ¿Eh? ¿Por qué? Siempre esperábamos a ver que nos votaba Portugal y esto como son así primos hermanos a ver que nos votan y siempre se portaban bien con nosotros, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, tú decías, ¿acuerdos con la izquierda? Hay muchos acuerdos con la izquierda. Yo te recuerdo que el Ayuntamiento de Madrid, el de Valencia, el de Barcelona, el de Zaragoza, el de Santiago, el de La Coruña, el de Cádiz, ¿verdad? Hay acuerdos, hay acuerdos con la izquierda, hay acuerdos con la izquierda y se está gobernando en muchos municipios por parte de Podemos por el apoyo del Partido Socialista, que a veces a Podemos se le olvida, por cierto. Solamente está pensando en el PP. Y claro, pues dice no, es que dejéis de apoyar al PP, has dicho. Nosotros no estamos apoyando al PP. Nosotros nos abstuvimos ante una situación que no tenía ninguna salida, ninguna, porque no daban los números para hacer un gobierno de izquierdas. No daban los números. Y ahora, ¿y cómo comprenderás? Si los números daban apoyándonos en un partido que quiere la independencia en Cataluña, en otro partido que quiere la independencia en Cataluña pero son más corruptos que el PP, en otros que quiere la independencia del País Vasco y han estado apoyando a ETA hasta antes de ayer. Pues mire usted, lo siento, yo eso no lo voy a admitir en mi partido para obtener 176, lo siento. Es que además es un gobierno inviable, inviable. Entonces, la lógica, porque lo que no se puede permitir un país es tener tres elecciones en un año, no se lo puede permitir ningún país, serio, ninguno. Pues nos abstuvimos, nos abstuvimos y no porque quisiéramos que gobernase Rajoy, porque nos presentamos para que no gobernase Rajoy. Ahora bien, los resultados no fueron los mejores como para decirle a Rajoy, mire usted, usted no puede gobernar porque solamente se nos ponen las narices. No. Hubo una oportunidad muy clarita para que Rajoy no gobernase. La que contó en Salvados Pedro Sánchez. No, la que contó en Salvados Pedro Sánchez no, porque esa tampoco llegaba. No, no, aquella en la que Podemos y Pablo Iglesias pudo impedir un gobierno de Rajoy. Y no, que según Pedro Sánchez no le permitió el poder establecido que le hicieron. Escuche un momentito. Pedro Sánchez se presentó como candidato a la presidencia del gobierno. Vamos a recordarlo. Y llegó un acuerdo con Ciudadanos. Y fue imposible un acuerdo con Podemos por varias razones. La primera porque Pablo Iglesias no quería un acuerdo con el PSOE. Y esa fórmula de no acuerdo con el PSOE la expresó en el momento en que Pedro Sánchez se entrevistaba con el rey y Pablo Iglesias daba una rueda de prensa autoproclamándose vicepresidente del gobierno y diciendo estos son mis ministros. Y eso no es leal con nadie. Y ese día Pablo Iglesias rompió. Porque Pablo Iglesias es lo que estaba jugando en otra historia. Estaba jugando una pelea contra el Partido Socialista. Yo quiero elecciones como las quería Mariano Rajoy. Voy a ver si en junio... No me saques uno de la bolsa. No, 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 no te la voy a sacar. No, no, si te quiero mucho. Si yo, Néstor, no, 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 pero... Casarme contigo no. Y lo del estanco eso ya lo tienes que solicitar. Pero lo que digo, al final hubo que ir a unas elecciones en junio. Esas elecciones en junio no resultaron bien ni para el PSOE, ni para Podemos, ni para la izquierda. Fueron un desastre. Un desastre. Y donde Mariano Rajoy se sintió revalidado. Luego, cuando hubo oportunidad de cambiar la manera Mariano Rajoy, miraste y para otro lado. ¿Ahí dónde está el verdadero problema de que no se gobierne y que no haya un gobierno de progreso en este país? Porque aunque Podemos no hubiese entrado en el acuerdo entre Ciudadanos y PSOE, hubiera condicionado muchísimo a las políticas porque eran necesarios para obtener las mayorías. Y eso hay que pensarlo. Y eso, y eso, y eso, Pablo Iglesias no lo pensó. Porque, te digo una cosa, aquí es un problema de egos. Y ese señor tiene un ego que le puede. Que está por encima de Podemos y de la izquierda. Eso, por una parte. Y luego, con respecto... ¿Estamos en el debate o... No, pues sí, bueno, pero... No, digo, porque la vehemencia te... Yo no, la vehemencia me lleva, evidentemente. Es que yo me creo lo que digo. Claro, claro que sí. Eres el único, pero sí. Es decir, porque, claro que digo... No, pero que cuando... No, es que yo lo que dices. Si yo lo que quería decirte, que cuando se dice, no, es que estés apoyando, no, mire usted que estamos apoyando. Y te he relatado todos los municipios de España en donde el PSOE está apoyando a alcaldes de Podemos. Bien, ¿vale? Pero digamos que vamos a tener un respeto intelectual los unos por los otros. Y vamos a recordar lo que dijo, que lo dijo él, no yo. Pedro Sánchez, Jordi Évole, en Salvados. No me dejaron pactar con Podemos. Tuve una orden precisa. Y de ahí mi ruina política. Y lo dijo claramente. Lo demás, la vehemencia, que yo te admiro, que ser vehemente es importante en la comunicación. Es muy importante. Cuanto más vehemente, la gente normalmente te cree más. Pero es que yo soy del medio y me creo menos. Entonces, lo que estás contando, eso no se lo cree nadie. Porque no es cierto. Pero ya que no es cierto. Eso lo dijo Pedro Sánchez después de las elecciones de junio. Claro, claro, claro. No las anteriores. Contó todo el proceso. Perdóname, Chema, yo tengo una memoria de elefante. Ya. Contó todo el proceso desde esa época hasta después de las elecciones. Y lo que dejó claro fue que los poderes que ahora están apoyando a Susana lo eliminaron físicamente del tablero del juego. Eso es lo que sucedió. Mira, sabes lo que te digo. Mira, tú tienes una memoria de elefante y yo no tengo menos memoria que tú. Pero hay una cosa también muy clara. Y es que Pedro Sánchez tenía un mandato. Y un mandato del Comité Federal. Y el Comité Federal, nos guste o no nos guste, es un órgano de control. Porque lo que no queremos son Césares. Y el Comité Federal dijo, los pactos que se hagan tienen que ser en esta cuadrícula. Y en esa cuadrícula lo que se decía, no que no se pactase con Podemos. Lo que se le dijo es que no se pactaba con nadie que quisesse un referéndum en Cataluña. ¿Cómo se empezó en Cataluña? No, 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 perdóname, pero está bien claro. ¿Por qué? Hombre, pues muy fácil, porque rompe el consenso constitucional y rompe el sistema legal. Entonces, si Podemos no quiso renunciar a hacer un referéndum en Cataluña, pues evidentemente pasó lo que pasó. Por eso no se llegó a un acuerdo con Podemos. ¿Pero Podemos podía haber votado a Pedro Sánchez como presidente del gobierno? Claro que lo pudo hacer. Renunciando, dices a la democracia. ¿A qué democracia? A la democracia participativa de Cataluña. ¿Cómo es que democracia participativa de Cataluña? Pero escucha, mira, espera un momentito. No, pero perdóname un momentito. Estamos ocupando el debate, yo estoy encantado. No, pero es que hay una cosa, dice, democracia participativa de Cataluña. Yo, como algunos de los que estamos aquí, votamos la constitución del 78. La posición de Podemos es preponderante sobre la de los demás, sobre la de Ciudadanos. Claro, 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 el Partido Socialista. Si estoy de acuerdo contigo, claro, uno tiene su estatística. Efectivamente, y hay tres partidos con bastantes más votos que Podemos que no estaban en esa posición de Cataluña. Entonces, ¿a quién hacemos más caso? ¿A una mayoría de tres partidos o a la posición de Podemos? ¿Tres votos con mayores que Podemos? Sumando, vamos, que infinitamente más que Podemos, sumando los tres partidos. Ah, ah, sumando, sumando. Ah, no, claro, sí, sumando, claro. Pero hay una mayoría de votantes, representantes de votantes españoles, que no está por esa opción de Podemos. Pero, Antonio, pero es que esto va más allá. A ver. Vamos a ver, tenemos una constitución que nos puede gustar más o menos, que es cambiable, porque la propia constitución dice que se puede cambiar. Pero la constitución española dice que hay regiones y nacionalidades. No, 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 dice una cosa muy clara, la soberanía, no, no, perdona, la soberanía, no, no, perdona, dice las dos cosas. Sí, pero espera un momentito, déjame terminar, dice, la soberanía nacional radica en el pueblo español. Esa es la soberanía nacional. Por tanto, si Cataluña quiere un referendum de independencia, yo tengo que votar también, porque es mi soberanía. La soberanía no se divide. ¿Vale? No se divide Por eso no vives en Canadá No, perdóname, escucha un momentito Por eso vivo en España Después si continuamos hay más gente que quiere intervenir Por favor, ya habéis copado bastante tiempo Ahora calladitos Nos vamos a publicidad y enseguida hablamos